En este primer bloque del programa tendremos el testimonio de un reconocido economista del orden nacional como es el doctor Aldo Ferrer, quien brindó una importante capacitación en la Facultad de Ciencias Económicas de Jujuy sobre la industrialización de los principales ejes estratégicos que tiene nuestra provincia. La historia argentina es la historia de los desequilibrios. Hubo tempranamente en el siglo XIX una gran concentración de la producción y de la población en la región pampeana y las regiones, por ejemplo el noroeste, quedaron postergadas a pesar de ser regiones riquísimas en recursos y quedaron reducidas a producir recursos primarios para ser enviados a la región metropolitana o al exterior y eso las condenó al subdesarrollo, al desempleo, a la pobreza, a la marginación social. Entonces el desarrollo de una región como esta y de todas las regiones descansa en primer lugar en la industrialización de los recursos naturales en la propia región. Nosotros tenemos caña, tabaco, a ser los derivados de lo que son de la caña del bioetanol. Tenemos minería, tenemos un nodo logístico muy importante como lo que es el paso de Jama. Así es, yo creo que hay una cantidad de recursos, incluso este ahora, el litio que emerge como un recurso de gran potencial en el mundo hoy este tecnológico que vivimos, incluso el autoeléctrico. Entonces evitar de que esos recursos se exploten en su expresión primaria y que se envíen así al exterior y transformarlos. Y eso requiere políticas de ciencia, de tecnología, de capacitación, de apoyo a las empresas nacionales. Eso no se hace con capital extranjero. ¿Acá juega un punto importante y determinante lo que es el rol de la facultad, la relación empresas y las políticas públicas, cómo se vayan complementando? Bueno, hay una... El desarrollo, como decía un gran tecnólogo argentino, Jorge Sábato, es la relación que se establece entre la ciencia y la tecnología, las universidades, los laboratorios, los grupos de investigación, el sector productivo y el Estado. Eso es un triángulo que tiene tres vértices. Entonces la relación entre la ciencia, la tecnología, la producción y el Estado, las políticas públicas es fundamental. Y esto requiere tener objetivos estratégicos muy claros, como por ejemplo esto que estamos hablando, de transformar en cada región los recursos naturales. Entonces nosotros tenemos también un potencial muy importante en lo que es la parte vitivinícola. Sí. Porque son vinos con una muy buena altitud, con un muy buen sabor, y la verdad que están como un poco escondidos. ¿Qué podríamos hacer o cuál sería su opinión para reactivar todo este tema? No sé, no sé, desde luego, este es un recurso en que hay mucha experiencia en todo el país. Y seguramente acá en Jujuy, como usted dice, seguramente los suelos dan posibilidad de algunas variedades, digamos, muy ricas. Hay que desarrollarlas con empresas locales, aprovechando de la experiencia de otras regiones del país. Para ir culminando la entrevista, ¿qué rol le daría a la comunicación respecto de la economía y la producción existente? Usted dice a la comunicación de los medios. Bueno, es fundamental, porque estamos viviendo en un mundo en el que estamos permanentemente comunicados. Y lo importante es procesar esa información que sale de la comunicación. Porque si no, quedamos invadidos por visiones externas que no corresponden a las nuestras. Potenciar nuestra propia identidad, nuestros propios valores, y comunicarnos a través de todos los nuevos medios de Internet y todos los nuevos medios de comunicación, para potenciar el desarrollo de la cultura, la ciencia, la tecnología, la universidad. Acá la universidad, por ejemplo, cumple un papel fundamental, como en todos lados. Entonces, el desarrollo, en definitiva, hay conocimiento. Y para aprovechar estos recursos riquísimos que tiene Jujuy, para industrializarlo hay que aplicar ese conocimiento, agregarle el impulso empresario y las políticas públicas. Y yo creo que las perspectivas son muy buenas. Para culminar la entrevista, Acero Sapla, ¿la opinión de la importancia que tiene el acero en la producción, en el circuito productivo? Bueno, tiene desde luego que tiene, y hay una tradición en esa materia, que el tema ahora es no solamente producir el acero, sino producir todas las cosas que se hacen con acero, la incorporación de tecnología a la cadena de valor. Desde luego, es un recurso estratégico, es importante industrializarlo acá, ¿no es cierto? Que el mineral, que es mineral de hierro y demás, los otros elementos que van en la producción del acero, se realicen en la mayor medida posible acá en la región. Doctor, desde ya muchísimas gracias por concedernos estos minutos para difundir temas muy importantes para el desarrollo local, como es este tema que hoy viene a disertar a la provincia de Cujuy. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias.